Dependiendo del comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio, se deberá modificar las condiciones del fideicomiso, pues los costos se estimaron con el dólar a 530 colones inicialmente. Esto mismo llevó a que el año anterior hicieran un reajuste de 15 mil millones de colones para estimar el tipo de cambio en 570 colones, muy por debajo del valor real. Sí, producto de la huelga del año pasado, la construcción sufrió un atraso de alrededor de cinco semanas, que es lo que nos está comunicando la empresa, se están valorando los efectos, los daños o los costos eventuales que va a tener esto. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la fecha de entrega se atrasó ya un mes, para el 31 de enero del 2020. El arquitecto del nuevo edificio explicó parte de las características de la estructura que se entregará el 31 de enero del 2020. Hay salas para que ustedes tengan interrelación con los diputados, que cada uno ingresa por separado y se encuentran en la sala. Eso es precisamente para que se torne tanto el trabajo de ustedes y el trabajo de ellos lo más eficiente posible. Un aspecto que preocupa es el restringido acceso que tendrá la prensa a las oficinas de los legisladores, pues se requerirá la autorización de ellos para ingresar, aunque sean temas en los que se deba confrontar algún diputado.